Esa cumbia María, será una chica linda que mueve su cintura y que todo el mundo asombra Será su cabello, María, su cuerpo de diosa, María La vida es un momento donde broja su mirada y te dice tantas cosas María, con su cara de niña va conquistando los corazones María, derramando alegría va despertando mis sensaciones María, cuando pasa María todos les cantan con emoción María, 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 María 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 De París y Olvido y de su buenos aires Su mirada es tranquila y su voz amable De París y Olvido y de su buenos aires Su mirada es tranquila y su voz amable Sabor Coño ni haya Las Santillas son bellas, su mujer es preciosa Un bello cogotero, su playa soleada, repleta de mil cosas Si vas a la Santilla, ya María te nombra Procura no mirarla porque ella es una niña y de todo se enamora Será su cabello María, su cuerpo de Diosa María Será una chica linda que mueve su cintura y que todo el mundo asombra Será su cabello María, su cuerpo de Diosa María La vida es un momento, te embroja su mirada y te dice tantas cosas María, con su cara de niña va conquistando los corazones María, derramando alegría va despertando mis sensaciones María, cuando pasa María todos les cantan con emoción María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María Esa cumbia De París y Olvido, y de su buenos aires Su mirada es tranquila, y su voz amable De París y Olvido, y de su buenos aires Su mirada es tranquila, y su voz amable Gózalo, así Gózalo, y de su buenos aires Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí No comprendes tal vez mis angustias No comprendes tal vez mi dolor Hoy te has marchado y me has dejado solo Sufriendo estoy por este amor Y si un día tú regresas Si un día vuelves a mí Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras Si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré y moriré De la nostalgia de estar sin tu amor Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí O no comprendes tal vez mi dolor O no comprendes tal vez mi dolor O no comprendes tal vez mi dolor Hoy te has marchado y me has dejado solo Sufriendo estoy por este amor Y si un día tú regresas Si un día vuelves a mí Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras Y si nunca más volvieras Si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré y moriré De la nostalgia de estar sin tu amor Y si un día tú regresas Si un día vuelves a mí Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras Y si nunca más volvieras Si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré y moriré De la nostalgia de estar sin tu amor Y si nunca más volvieras Y si nunca más volvieras Y si everytime te vuelves a ti De la nostalgia de estar sin tu amor Y si nunca más volvieras Y si nunca más volvieras Y si que más te vuelves a ti Unación de nuestra vida Y si tú regreses a ti Y si nunca más volvieras Es triste carra Muy difícil Lo corte Y si no te llamas Si te entMar Que alegres se ven los campos, en la mañana con su cielo azul Aún se ve más bonito, si mi chatita anda por ahí Cuando paso por el puente, siempre la bando la he de encontrar A la orillita del río, con ella me pongo a practicar Ay chatita de mi vida, no me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia, contigo me voy a casar Y te llevo pa' mi rancho, y te pongo en tu pacar Una vez los dos solitos, ya verás lo que es amar Me voy pa' mi rancho ya está, donde nací y allí donde soy No olvidando la esperanza, que muy prontito iremos los dos Me voy chata de mi vida, pero muy pronto yo volveré Ya sabes donde te espero, no se te olvide Ay niña ven, ay chatita de mi vida, no me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia, contigo me voy a casar Y te llevo pa' mi rancho, y te pongo en tu pagar Una vez los dos solitos, ya verás lo que es amar ¡Dios mío! Corazón Perdóname Sin querer tuve un error y te he traicionado a ti corazón Si quieres déjame, déjame tu amor Que si tan arrepentida quedaría mi vida por tu perdón Por favor piénsalo, fue un error Quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar porque estaré siempre a tu lado Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Perdóname Corazón Con tu vientre Con tu hijo ibigada Vamos Corazón Perdóname Sin querer tuve un error y te he traicionado a ti corazón Si quieres déjame sin tu amor Y si tan arrepentida quedaría mi vida por tu perdón Por favor piénsalo, fue un error Quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar porque estaré siempre a tu lado Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor yo seré feliz eternamente Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor yo seré feliz eternamente Perdóname Por favor, con tu amor yo seré feliz eternamente Tuve amigos, tuve amores Siempre creí los mejores Y cuando me equivoqué Me engañaron los traidores Me engañaron los traidores Y un día junto los maté Tuve mala puntería Con lo que pasó aquel día No puedo estar muy contento Aunque hice lo que debía Aunque hice lo que debía De algo sí que me arrepiento Mi mujer y mi caballo Mi mujer y mi caballo Murieron al mismo tiempo Mi mujer dio la perdón Mi mujer dio la perdón Mi caballo es lo que siento A los dos yo los quería Hasta que llegó aquel día En que todo terminó Ella sí lo merecía Ella sí lo merecía Pero mi caballo no La experiencia de la vida Me ha dejado a mí una herida Que me mata poco a poco No estoy enfada con nadie No estoy enfada con nadie Pero contento tampoco Lo que son algunas gente Yo las llevo aquí en mi mente De eso no estoy convencido El día en que yo me muera El día en que yo me muera Murió mi mejor amigo Mi mujer y mi caballo Mi mujer y mi caballo Murieron al mismo tiempo Mi mujer Dios la perdone Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento A los dos yo los quería A los dos yo los quería Hasta que llegó aquel día En que todo terminó Ella sí lo merecía Ella sí lo merecía Pero mi caballo no Que desnudo se te queda el corazón Si estás amando Y solo buscas la caricia del amor Si estás amando Qué bonita puede ser una canción Si estás amando Tanta alegría Casi hace daño Que no se puede comprender Lo que es amor Si no es amor Si no es amando Si estás amando Verás que se cumple El viejo sueño de felicidad Y vas gozando Sin darte cuenta Que la vida nada da Sin ir cobrando Si estás amando Verás que se puede Ser carcero de tu corazón Y vas pagando Porque a la postre Se termina por llorar Si estás amando Como duele la sospecha del amor Si estás amando Cuando te dicen Como haciéndote un favor Te está engañando Y ya no sabes Si es mejor disimular Y vas callando Mientras cobarde Vas espiando Buscando pruebas Que a tu propio corazón Iraba tanto Si estás amando Verás que se cumple El viejo sueño de felicidad Y vas gozando Sin darte cuenta Que la vida nada da Sin ir cobrando Si estás amando Verás que se puede Ser carcero de tu corazón Y vas pagando Porque a la postre Se termina por llorar Si estás amando Se termina por llorar Se termina por llorar Se termina por llorar Si estás amando He步cao de tu corazón Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Sabor! Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Me debajo del colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Lindo pa' vivir Y gózalo Y tras dos te químico 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 Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música 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 Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Música Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Música En mi alma crece una fortuna Música Por tanta dicha que me das Música Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música 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 Si te vas de mi por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Música Adiós, 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 adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Si te vas de mi por otro querer Si vas a dejarme Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Música Música Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Música Mira como baila, mira como goza Con luz de luna Música Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Música Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, amor que te agarre un carro Que te parta un rayo y que te mate un tren Música 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 Sigue el ritmo Sigue la música Vamos a bailar con Guiniwada Música Música Mi novia Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Preguntan el baile y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogo una cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogo una cerveza, todo este dolor Música Música Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Oye Sigue la bailando Con Guiniwada Pam Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Preguntan el baile y descubro Todas sus mentiras Música Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogo una cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogo una cerveza, todo este dolor Música Mozo Tengo poca plata, ya no tengo amor Ay Música Música Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Sigue el ritmo, síguelo bailando Con Guiniwada Pam Música La quebradita que en nuestra casa cerca pasaba Y por las noches su dulce canto nos saludaba Se quiere secar pues se ha dado cuenta que tú no estabas Y se ha vuelto amargo como su llanto en su manantial Todo está triste, está triste el campo, está triste el cielo Los pajaritos que allí volaban también se fueron Cada vez más son un dulcillón de encanto, mi desconsuelo Vuelve cariñito que necesito contigo esta Ay que bonito sería todito si tú volvieras Cada arbolito del caminito tendría una flor Contigo regresaría al campo la primavera Y te entregará mi vida, todo mi amor Música La quebradita que en nuestra casa cerca pasaba Y por las noches su dulce canto nos saludaba Se quiere secar pues se ha dado cuenta que tú no estabas Y se ha vuelto amargo como su llanto en su manantial Todo está triste, está triste el campo, está triste el cielo Los pajaritos que allí volaban también se fueron Cada vez más son un dulcillón de encanto, mi desconsuelo Vuelve cariñito que necesito contigo esta Ay que bonito sería todito si tú volvieras Cada arbolito del caminito tendría una flor Contigo regresaría al campo la primavera Y te entregará mi vida, todo mi amor Música Ay que bonito sería todito si tú volvieras Cada arbolito del caminito tendría una flor Contigo regresaría al campo la primavera Y te entregará mi vida, todo mi amor Música Música Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Que ella vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Que ella vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Un recuerdo te ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Un recuerdo te ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Que ella vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Que ella vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Un recuerdo te ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Un recuerdo te ha dejado Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabes que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabes que se va Su recuerdo está muy dentro Señores voy a empezar Y una vieja letanía Salí del pueblo de Anso Y llegué hasta el pueblo guía Cuando llego al pueblo guía ¿Dónde está lo que yo quiero? Ahora paso por Peñón Y pronto llego a Bañadero Cuando llego a Bañadero Yo le canto mis canciones Yo paso por Tres Montaña Y ya pronto llego a Cardones Y cuando llego a Cardones Señores no me disgusta Por eso me voy a ir A la capital de Aruca En la capital de Aruca Allí me pongo a cantar Y me oye mi familia Del pueblo de Santidad En el pueblo Santidad Todos me mandan memoria Por eso voy a bajar Hasta el pueblo de Tenoya En el pueblo de Tenoya Se me junta mucha gente Por eso hay un tronero y túnel Pa' llegar a Tamaraceite Estoy en Tamaraceite Quiero que todos me oigan Que si yo voy pa' Las Palmas Yo me paro en La Reolla Yo me paro en La Reolla Y a todo el mundo yo veo Es que sirven buenas tapas En la tienda de Toledo En la tienda de Toledo Allí me pongo a cantar Enseguida vino un taxi Y me llevo a la capital La capital de Las Palmas Señores por mi virtud Allí yo cojo la guagua Me voy al puerto La Luz En el puerto de La Luz Aunque me muera de hambre Yo no me bajo en el parque Que sigo hasta el muelle grande Estoy en el muelle grande Y la gente me comenta Tienes para divertirte Tienes que subir a la isleta Y cuando subo a la isleta Pronto tengo que bajar Porque la gente me echa Me marcho pa'l confital Me marcho pa'l confital Señores por mi virtud De allí me volví patera Pa' la carretera al sur En la carretera al sur Ustedes lo pueden ver Que por allá de Las Palmas Está el barrio San José En el barrio San José Donde a mí me aclara el día Voy a ver a una mujer Al barrio La Estelería Al barrio La Estelería Le canto con toda la alma Ahora me voy mal Antes ya está el barrio de Tres Palmas En el barrio de Tres Palmas Quiero que venga mi mamá Yo voy a la caña dulce Y en el pueblo de Ginamar En el pueblo de Ginamar Se me juntan los chiquillos Y todos me dicen vete Yo subo babal sequillo Yo subo babal sequillo Y los nervios se me indignan Cojo hotel de Carrizal Y hasta el cruce de Sardina En el cruce de Sardina Allí me pongo a cantar Me coge una camioneta Y me llevo hasta el doctoral Me llevo hasta el doctoral Y todo el mundo se asombrará Porque yo pase Juan Grande Y me pare en Maspaloma Y me pare en Maspaloma Donde creo que todos me quieren Ahora me voy a bañar A la playa a las mujeres En la playa a las mujeres Y ahora un niño chiquitín Voy a comer un sancocho Al puerto de Arguiniguín En el puerto Arguiniguín Yo pido un trozo de pan A mí nadie me lo da Y me marcho al puerto Mogán En el puerto de Mogán Quiero que nadie se jarte Que si sigo caminando Llego hasta el pueblo a tasarte En el pueblo de tasarte Allí me pongo a cantar Pa' que todo el mundo vea Allí al santo San Nicolás Al santo San Nicolás Donde a ti yo quiero verte Vamos a las fiestas A las ramas Y en el valle de Agaete En el valle de Agaete Yo me puse a preguntar Por si el domingo había fútbol Y en el campo de Barrial En el campo de Barrial Y llegué a estar Pueblo de Anzó ¡Sin pagar un duro!